En Bolivia, con Evo Morales, la extrema pobreza bajó del 39% al 15%, el desempleo y la subnutrición ambos a la mitad. La esperanza de vida creció 10 años y con el apoyo de Cuba el analfabetismo fue erradicado. En términos de economía dura, el PIB se multiplicó por 4 con una inflación mínima de apenas el 1% y un bajo endeudamiento. Hasta que la élite boliviana, los medios, la OEA y la embajada de Estados Unidos dieron un golpe de Estado. Ahora, una brutal guerra mediática y judicial trata de que el MAS no recupere el gobierno en las próximas elecciones. Pero ante la actual situación de hambre, represión, racismo y colapso total del sistema de salud, ¿la gente en Bolivia se dejará engañar?